Chale, dale madre, ¿a dónde me vine a meter? Yo no conozco aquí, aquí me van a dar un violín, no sé, algo me puede pasar, me van a saltar. Solamente por venir a ver una morra. Entonces, si tu morra no hubiera abortado el morro, que lo llevaste con el brujo, ya tuvieras que dos años el morrito, ¿eh? Ya, primo, pero fíjate que te lo agradezco, güey. ¿Para decir que te vas a mamar toda esa? Oye, me he cambiado, ¿no quieres? No, güey, a mí me iba a dar la diabetes, güey, te lo juro, esa madre es malísima, güey. Verga. Ese vato, ¿qué pedo, güey? Lleva rato, nada más, pasando, mira, güey. ¿Quién sabe? El primo lo conoce. Yo no lo topo, brother, la neta, yo no sé. De aquí no es, bro, porque ya lo hubiera topado. Si no, ahorita voy a dar el pitazo con los brazos. Aguanta, aguanta, yo voy a ir a ver quién es. Vas a chutar, ¿qué pedo? Pero llévate la regla, pues, porque el vato se ve que tiene conecte. Elga, primo. Ese gordito ahorita va a mamar. Pero es temprano, y este vato ya se va a la chamba. Oye, ¿no conoces a este chamba? No, primo, préstame tu cosa, ¿no? Oye, no aguanta. No aguanta, no aguanta. No aguanta. Buenas tardes. Buenas tardes. Api, api. Oye, jesucito. Ayúdame, carnal, me acercaron, la neta, no soy de aquí, vine a ver una chava. ¿Qué pedo, primo? Carnal, me acercaron, aquí, vine por aquí, ando buscando una chava, güey. ¿Y dónde eres tú? No, api, es que no te debes de meter aquí, papi. Aquí no te debes de meter, güey. Yo no sé qué pedo, la neta, yo no te puedo ayudar. No, api, rumba, lápiz. Ayúdame, carnal. Se habrá ido para allá, mañoso, güey. No, hábate, güey, porque de aquí no te conocemos, papi. Yo no quiero pedo, la neta, verdad de Dios. Rumba, lápiz, rúmbale, sobre, sobre. Ya está, güey. Sobre, gordito. Ay, pues, se me puso el pedo. Qué feo el chingo marrano. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No, papá, te lo acabo de vacunar a ese bata. Javi, ¿qué cargaba? ¿Carga bolillo? No mames. ¿Qué más cargas? Acuérdame. Cargar a una feria, a lo mejor. Ese vato está más jodido que nosotros, güey. Y esas madres son las que regalan, güey. No, mames, mames, mames. Papi, es que te debes de saber a quién asalto. No, primo, ¿cómo vas a ver que ese chingado gordo está más fregada que nosotros? El vato se ve que no ha ni comido, papi, aguanta, güey. Álale, primo, no, mames. Te vi cara de hambre, vamos a darle a una feria. Aguanta, güey, aguanta, güey, aguanta, no. Ves, ese vato se ve. ¡Gordo! Marrano, ven, api. Ven, güey. Te acaban de asaltar, ¿verdad? Sí, hermano, estoy diciendo. No, api, entira, entira. Te voy a decir algo, no te debes de meter en terreno que no conoces, api. ¿Qué vienes a hacer acá? Por una morra, carnal. No, mi rey, esas morras no, papi. Por una morra, ando aquí. Aguanta, igual va a mi compa, no te vayas a apaniquear. Sobre ese, chiquisquac. Cae, api. No, no te manteres, tampoco. Me la recuesta, que puedes, que te vamos a educar aquí, cálmate, papi. Mira, primo, revisa ahí, están todas tus cosas. No carga nada, api. ¿Qué pedo, ya comiste? ¿Ya comiste? Tengo unos bolitos aquí, carnal, eso es donde lo coman y para reúsparlos. Mira, va a comprar arroz y frijol y échense lo, api. Mira, primo, no hay pedo, güey. Sobre, este va a estar charmeando las tardes, güey. Este va a estar aliviando. Es de mi chamba, primo, también tú. Este yo ya no lo ocupo, papi. Sobre, te. Este lo iba a empeñar, nada más desbloquearlo. Mira, está la avenida acá, güey. sales a la izquierda está la avenida wey ya vete a tu cartón agarra tiene ahí te di para la combi papi pero ya no te andes metiendo para acá wey ya sabes que aquí somos camaradas mi rey pero ya no andes metiéndose para acá mi rey sale aliviánate carnal échale ganas primo esa morra ya te echa más que hoy y bájale después a los tamales porque si estás medio marrano yo como abro bolillo dale 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 sobre ese bato está más jodido que nosotros wey voy a cambiar de carrera primo este pedo ya no ya no está funcionando fíjate dos bolillos y un condón donde está merece no primo que la gente está muy jodida de verdad ahorita hay promoción en una universidad vamos a seguir cambiando y nos metemos a estudiar si no primo pues ya no sale de aquí para la copa ya está te di un vergazo ¿Se dio un pergazo? Yo también me doy el culo Cuando se tiró No En la cruz Por eso tiene que ir con cuidado No papi Hay que meterle seriedad a esto Hay que meterle seriedad ¿Profesionalismo? Gaje del oficio, banda Gaje del oficio Ahí estoy quemado Ahí estamos Puro profesionalismo Al que asaltaron